La orfandad de decenas de niños durante las protestas, exilio o cualquier otro tipo de pérdida los ha expuesto más a la vulnerabilidad, asegura la asesora legal de Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. El caso más grave es cuando los niños han perdido esos referentes afectivos, sean sus papás, su mamá o el tutor que estaba a cargo de ellos, porque obviamente los niños pierden a esa persona que lo protegía y que le proveía alimento, educación. Entonces el estado de orfandad precisamente crea vulnerabilidad en los niños y las niñas y aún en los adolescentes. Entonces, ¿cuáles pudieran ser esos riesgos? El riesgo de que el niño ya no vaya a la escuela, la decepción escolar, lo que puede originar en ellos, el trabajo infantil, pudiera ser otro, la callejización, al no tener ya una persona que es la que disciplina, dirige, entonces el niño ya perdió ese norte, entonces voy a la calle, hago lo que se me ocurra, porque no tengo a alguien que me esté disciplinando, ¿verdad? Recordemos que la calle significa cantidad de riesgos para los niños. Las redes de tratantes también se activan cuando hay migración irregular y los menores son las principales víctimas, dijo la abogada Carla Nicaragua. La otra faceta es el hecho de que también tenemos niños migrantes en migración irregular, entonces recordemos que la migración irregular ya es un riesgo para los adultos, mucho más para los niños. Muchas veces a los padres se les retienen determinados lugares, pero como los niños no pueden estar recluidos o detenidos, se lleva a centros de albergue y ahí también hay riesgos para los niños. Las redes de tratantes son las que están operando en este momento, ¿verdad? Porque la gente está saliendo de forma desesperada y cualquiera que te dé la oportunidad de abandonar el país, supuestamente en condiciones buenas, sos capaz de irte inmediatamente a regar a tu hijo y al final de cuentas, no resolviste el problema, sino que expusiste, expusiste y expusiste a tus hijos. Entonces son tanto los riesgos emocionales, son riesgos físicos, son riesgos, digamos, de la deserción escolar, de la mala alimentación que puedan tener estos niños, muchísimos riesgos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.